Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo No respeto a las vías de tránsito, acá vemos un anuncio que dice no voltear en U pero vemos vehículos menores, mayores que no respetan este anuncio Así de todo, buenos días, mira, es cierto, mira, acá no hay respeto Acá, ¿qué te digo? que Roma, Roma es tierra de nadie Por más que pongan tú algunos comunicados, no respetan, al menos estos vehículos, saben, mira A veces hay policías que se ponen ahí a poner la orden, pero ni aún así Siempre le hacen la jugada a la policía y siempre hacen eso que no hacen Como dice, como circula ahí la U, no lo hacen eso, no respetan los dígitos que hace la municipalidad ¿Debería haber ahí una autoridad edil o también policial para que haga prevalecer estas obligaciones que tienen los transportistas? Sí, sí hay, mira, ciertas horas hay unas horas señaladas que están los policías y están también acá unos señores vigilantes de Azcope, de Casarrande Estas horas son las 11 y no vemos a ninguno Sí, pero, ¿qué pasa? que una vez que ellos se retiran ya comienza lo mismo igualito Igualito, y así te digo, así hay los mismos municipales, no respetan No hay cierto respeto, no hay seriedad en eso, amigo Por eso que te digo, acá queremos unas buenas autoridades Y se pongan los vigilantes y la policía también que ponga orden Porque por más señal que pongan, no lo respetan Sí, sobre el aviso que dice ahí, no voy a estar en hoy No voy a estar en hoy, prácticamente la responsabilidad de esto viene a ser de nuestro alcalde De acá de Roma, la gobernación Donde ellos deben dar el ejemplo que han puesto en el treo Pero veo que los carros, los ovnios Hacen caso omiso, ¿no? Hacen caso omiso y siento todas las veces De igual manera que en la avenida Trujillo En la calle de Ricardo Neto y yo tenemos el paradero de Rocón Como usted ve, hacen caso omiso y no van a dar la vuelta de ningún O sea, no cumplen Entonces, nosotros acá pueden ver muertes Como ha habido accidentes acá varias veces Bueno, buenos días, ante todo Los carros no hacen caso omiso a las señalizaciones A pesar de que ahí hay un letero que dice no voltear en un Todos los carros voltean en un Y la policía ¿Hay ausencia de policía? Los policías no actúan, no están Y si están, no les dicen nada Por eso es que no hay respeto a las señalizaciones Nos encontramos con el gobernador, con el teniente gobernador del centro poblado de Roma Vemos acá, tenemos unos reclamos de los ciudadanos de acá del centro poblado Con respecto al aviso que está en la parte, el centro de acá de la avenida Trujillo Sobre no voltear en un Bueno, el trabajo de la gobernación ¿Influirá en respetar esta norma? Sí, está bien La cosa es que se dé también la denuncia respectiva Porque a uno solamente critica, critica y no denuncia Yo lo recalgo a la gente de Roma Que denuncie, pero con una crítica constructiva Y a través de la policía de seguridad Se hace muchas cosas La gobernación está para volar en todo el sentido de la palabra Y con el alcalde de Rubén Moreno Nosotros tenemos acá unas tomas de video Donde se ve, se tiene como prueba De que sí, los vehículos mayores como Vitucci Autos de la calle, colectivos Casarán de Roma y mototaxis también Voltean en un Bueno, ¿se tomarán las medidas necesarias para esto Por parte de la municipalidad y la gobernación? Vamos a conocer una Recién, vamos a conocer con el secretario Un mencionado sobre ese tipo de tema Para poner, aunque sea, una sanción Con esos tipos de vehículos que prácticamente bien la sanalización No, no están conformes con los debidos de la sanción Hay que ser una, una totalidad de luna Un multa es un vehículo Para que vivos, para que vivas, educarse ¿Pondrán algunos agentes, quizás, debiles O de la policía para que hagan respetar esto? Yo creo que es suficiente con las tomas que se hagan Porque, por supuesto, casi creo que no hay Ibañechicama.com La web al servicio de su pueblo La web al servicio de su pueblo